Hola a todos, vamos a inicio a este nuevo proyecto Vamos a tener dos palabras Escapa y descubre Porque si o si tenemos que escaparnos de la vida rutinaria Entonces hemos hecho este canal Cuando encontrarás viajes para que te relajes ya sea un día, un fin de semana, un mes Encontrarás comida y entrevistas Porque ustedes lo pedían, entonces vamos a hacer este proyecto con ustedes Así que quiero que me acompañan Nos decapamos